Si en tu mente está el México que quieres Está diferente Solo falta que unamos las fuerzas Y darnos la mano Si le pones corazones de sueño Que tanto anhelamos Ven, no dudes que iremos luchando Y de Dios como hermanos Hoy nos toca continuar el sueño anhelado Vamos todos con el corazón en la mano Si en verdad piensas que México puede ser diferente Está en nuestras manos Sigamos construyéndolo juntos como buenos hermanos La esperanza, la fe, las ilusiones Que llenan tu alma, no las abandones Este sueño es posible si tú quieres Y estamos unidos Hoy nos toca continuar el sueño anhelado Vamos todos con el corazón en la mano Música Si en verdad piensas que México puede ser diferente Está en nuestras manos Sigamos construyéndolo juntos como buenos hermanos Música La esperanza, la fe, las ilusiones Que llenan tu alma, no las abandones Música Este sueño es posible si tú quieres Y estamos unidos Música Música Hoy nos toca continuar el sueño anhelado Música Vamos todos con el corazón en la mano Música Hoy nos toca continuar el sueño anhelado Música Vamos todos con el corazón en la mano Música Música Muy buenas tardes Hoy nos hemos reunido en este recinto Conocido como la Casona del Chico de Inglaterra Y en la misma sede del Senado de la República En donde se realizará la entrega de doctorado Dolores y Causa Por parte de la Universidad Inteligente De Florida Global University Y la Asociación Nacional de Locutores de México Todos, todos sean bienvenidos a este año Señoras y señores Primeramente vamos a hacer la presentación De nuestro presidio para esta ceremonia Por favor, vamos a darle la más cordial bienvenida Al rector de Florida Global University Doctor Luis Javier García Hidalgo Se encuentra también con nosotros La secretaria del claustro doctoral Y presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México Doctora Rosalía Pablo Sánchez También como directivo De la Asociación Nacional de Locutores de México La doctora Yadía Armandales Huago La rectora de la Universidad Inteligente Doctora Demetria Sanzal Velasco Presidente del COI Doctora Angélica Ciego Noriega Presidente del COI Presidente del ETA México Interacional en la práctica de la Asociación Nacional Doctora Enrique Sanobar López Aplausos Representantes de El ETA México en Rojo Doctora Andrés Saúl Velasco Teofán Bienvenido Miembro de mi blanco doctora Doctora Enrique San Marlies Doctora Alfonso Montanilla Villalobos El Presidente Nacional, el Presidente de la Cámara Internacional de Conferencistas y Secretario Nacional de la Asociación Nacional de Locutores de México El doctor Ulfranco Penaez Mael El diputado Fernando, por la 64ª Legislatura, por el Estado de México, Vicente Alberto Conofre Páez En representación del Senador, Félix Zalgado Macedonio, el General y Doctor José Francisco Gallardo Rodríguez Presidenta de Mujeres Empresariales por Endes México, la doctora Paola Estefany Santomar Hernández En representación del Contador, Martín Rodríguez Sánchez se encuentra con nosotros En representación del Licenciado Eduardo Sánchez Pérez De igual manera, está con nosotros Hipólito Arriaga Coté, Comerciador Nacional Indígena de los Estados Unidos Mexicanos Así como el Licenciado Servando González, directivo de la Asociación Nacional de Locutores de México Y por supuesto, la presencia y participación de todas y todos ustedes Muchas gracias, bienvenidos a esta serie Asociación Nacional de Locutores Asociación Nacional de Locutores en el Progreso y en la Comunicación Caminando, siguiendo nuestras metas de concordia y unificación Y llevamos a través de la palabra, la cultura y la recreción Unidos de la mano, caminamos Ahora sí, compañeros de la prensa Así es, por si me permitan Que se escuchan lo que van a decir Los integrantes del presidente A continuación A continuación, sus padrinos Les harán entrega de los símbolos Del Colorado En primera instancia, el libre Hago un favor de ponerles el libre Reciban este libre El cual sirve para restringirlos Con dignidad y orgullo Con el grado de Dr. Honoris Cabos En segunda instancia, recibirán el anillo En tu mano, colocamos este anillo Como muestra de unión perpetua Y amistad Con la ciencia Y con esta institución Los guantes Reciban estos guantes Que son símbolos de la pureza Que deben conservar sus manos En su trabajo y en su escritura Que sean Distintivos también De su singular honor y validez Por favor, haga la entrega A continuación Les harán entrega Del libro de la sabiduría He aquí el libro abierto Para que nos abran los secretos De la sabiduría He los cerrado Para que dichos secretos Según convengan Los guarden en lo profundo del corazón Les damos la facultad Enseñar Comprender E interpretar Por favor, entreguenlo Una foto Por último Recibirán la medalla De la Asociación Nacional De Locutores de México La cual Nos compromete A expresarle A expresarse Con responsabilidad Ante la sociedad Recibamos Descerrado 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 Pasillo Vicente A Villanis Enseñor Marcos Inicia Por favor De la Recibamos Desde Mil Dos Enseñor La Secretaría De la Industria Y Progresión Y La Dirección General De Marcos Patentes Tengo A su cargo La revisión Estudio Renovación De las Marcas Registradas Ingresa La Secretaría De Agricultura En recursos Ciudad En la Dirección General De Sanidad Vegetal En la 99 De la En la Día Villanis Encio Marques Día Asociación Llevando A sus 12 Naves Sindicato De En 12 En 20 Y En Estos momentos Recibe Su Doctorado Honor Y La Pasillo Vicente A Villanis Encio Marques Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Díganle Concentive Se ve breve Mis expresiones Agradeciéndole Antibar A Nuestro Honorable Presidio De Quien De Veras Me Siento Muy Un Dios A Que Les Agradezco Mucho Esta De Perencia Asimismo Hago Patente Gracias A todos Los Comitados Están En Este Moment Con Nosotros Sin embargo También Debo Hacer Una Pausa Diciendo Que En Especial A mi Familia Y A mis Compañeros Abogados De La Generación De La Cuar Soy Orgulloso Siendo Que Hemos Somos Seguiremos Siendo Compañeros Hasta El Final De Nuestra Vida Y Nuestra Producción Prometiendo A Todos A Seguir Luchando A Seguir Superándonos Para Un México Mejor Muchas Gracias A Ustedes Muchas Gracias A Nuestro Presidio Gracias Un Agradecimiento Tremendo A Todos Los Asistentes A Los Distinguidos Asistentes A Este Evento A Este Magno Evento En El Cual Agradezco A Los Organizadores Agradezco A Los Coordinadores Y En Forma Principal A Quien Va Entregar Doctor Norris Gauss Es Para Mi Un Honor Dirigirme A Todos Y Decirles Que Seguiremos Trabajando En Forma Incansada Muchas Gracias De And De Bu D Gracias.